¡Hola amigos míos! ¿Cómo están? Hoy estamos acá en Eka. Entonces, bueno, les cuento un poquito acerca de cómo comenzó todo esto. Resulta que hace mucho tiempo un grupo de colonos se reunió para formar la Asociación Nacional Agrícola e Industrial. Para desarrollar un poco toda la parte agrícola de Queensland. Y entonces por ello también ellos decidieron crear este show. Pero este evento tuvo tanta acogida que se declaró día feriado. Entonces, por ejemplo, para este show nosotros tenemos un día holiday para festejarlo. Este show dura 10 días. Y la entrada de este año 2018 está costando 35 dólares. Este show se celebra anualmente y es uno de los más esperados por todas las personas aquí en Brisbane. Bueno, aparte que acá te sientes como niño otra vez montándote en todas las atracciones, comiendo el helado típico de Eka. Aquí hay muchas cosas por hacer, como por ejemplo, comida, espectáculos, pero espectáculos de todo. Como juegos de atracciones, hay muchas cosas para niños, para adultos. Hay también como un show de moda. Bueno, realmente es súper, súper, súper chévere. Por ejemplo, aquí estoy en la sección como de arte. Y aquí ves fotografías súper lindas, pinturas. Ahorita me regañaron, me dijeron que no podía grabar. Pero bueno, nada que no podamos seguir haciendo escondidas. Te acaba de entrar una sección que se ve como que es toda llena de dulce. Se ve súper rico, miren. Llena de dulcecitos por todos lados. Muchísimas tiendas llenas de dulces y como de peluchitos y cosas como para atrapar. Chévere. Aquí hay hasta opciones vegetarianas para comer mientras disfrutas de música en vivo. Miren esos niños acá tan lindos y sus clases de cocina. Estamos entrando en la sección de moda. Bueno, ahorita estoy acá esperando que empiece el desfile. El desfile es el desfile. le presentó colecciones de todo tipo de ropa así que la verdad estuvo muy interesante y muy entretenido aquí estamos en otra sección donde como una exposición de todo lo que sea aquí en la región todo el tipo de frutas y vegetales que sean miren me está gustando todo pasmado así deberíamos trabajar siempre todos y ya está la sección de los animalitos donde puedes venir a estar un rato con ellos alimentarlos acariciarlos aunque la verdad me gustaría que este evento no tuviera este tipo de exposiciones porque los animalitos también se ven muy tristes en esta cancha hacen diariamente como diferentes tipos de presentaciones exposiciones de shows de espectáculos y ya en la noche vienen los juegos pirotécnicos y 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 Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y aparezco en redes sociales como arrobabacpaula1. Entonces, muchísimas gracias por todo. Chao, chao.